Vamos a probar una volqueta, vea, ahí está nuestro amigo el papi gato. Oye, vamos a preguntarle cuántos años cumple el coca, vengase para acá. Y a este sí vale la pena darle, porque vea, tiene todos los lujos que venden nuestros amigos de Plastignoba, americana de lujos. Vete, gato, vete. Oye, nosotros somos los únicos que salimos a la calle a regalar, a dar. ¡Hala pues, gato! Hola, don Murillo, ¿cómo le va? No vamos, a ver, a ver, duro hablando. ¿Cuántos años cumple el coca? El coca, 55 años. Alcancía para que ahorre. Pero para que ahorre. A ver, ¿cómo están las calles de nuestro cantón? Las calles, yo veo aquí en este barrio Valúpera. Valúpera arriba, ya. En otro barrio, en este que están hablando, pero... En este, en este. En este barrio lo único que habla es la principal. Bueno, la principal es la principal. La principal es la, es. Y los demás, nada. Para la otra esquina, no, 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 están en las calles, están en la... Oye, la gorra es la, la gorra de Plastignoba. Esa es la propia, ya. Vea, para que limpies el carro. Gracias. Para que le pongan los sellos. Plastignoba es lo que vende todos los estupetes, americana de lujos. Tome. Espero para que escribas esta vila que viene. Gracias. Y un tomatodo para que no cortes agua. No cortes agua la llave, te vayas a volar. ¿Qué le decías al coque a estos 55 años? A ver, no, bueno, él habla mi provincia, no, yo soy de aquí, de coque. Claro, somos de equipo. De ley, 100% coqueño. Decirle a los compañeros, bueno, en estas actividades, que se viernan sanamente, siempre cuidándonos, se vean como la seguridad está... Está malísima. Está malísima. Entonces, cuidarse de lo mismo y cuidar a la familia. Y de parte de las fiestas... ¿Qué tal, qué tal? Hombre, yo no fui. Yo para acá me fui. Está regular, está regular. Pero costaron un millón de... ¿Un pago, un pago? No, no, para mí, para mí, para decir... No era necesario. No era necesario. Era mejor arreglar las vías. Excelente, excelente. Claro, las vías. No, no, no. Bueno, cumplimos 55 años. Somos el cantón más rico del Ecuador. Y mira cómo son las calles. Oye, ¿y sabes qué es lo triste, amor? Grabe aquí. Aquí lo triste es que medio arreglan la vía. Mira cómo andan de rápido. Mira, 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 mira. Arreglan las vías. Y parece que en vez de hacer un favor le hacemos un daño. Daño, claro. Sí, pero ahí rompe velocidad. Bueno, muy amable. Se cuida. Bendiciones, ¿no? Felices 55 años. Otro nacido aquí. Otro transportista. Mira, 100% Plastinova. Ahí se lleva los regalos bien regalados. Vamos a seguir dando, vamos a seguir compartiendo con los compañeros transportistas. Nos vemos, gato. Oye, somos 55 años de cantón. Disculparán, no tengo traje. Y uno para andar en el pueblo. Es que es el pueblo. Sigan viendo. Bueno, estamos recorriendo los barrios de nuestro cantón. Los barrios de nuestra ciudad. Este es el barrio Guadalupe de la Riva. Y bueno, decía el gato, ¿no? Han arreglado solo la calle principal. Y vamos a meternos acá a las transversales. Porque es una pena y una tristeza, ¿no? Que uno de los cantones más ricos del Ecuador. Bueno, el más rico del Ecuador. En sus 55 años todavía tenga este problema vial. Oye, no lo digo yo. Lo dice la gente, ¿no? No, dejemos de utilizar el dinero del pueblo para fiestas. Si un artista de medio millón tiene que venir a un pueblo, tiene que traerlo un empresario. Y ganar dinero al empresario. Pero no es justo que con ese dinero que se puede haber invertido tranquilamente en salud, en educación. O lo más importante, en las vías. Miren, en estas vías. Aquí cuando llueve, en este sector la gente no puede salir. Porque se inunda todo el barrio. Pero nosotros seguimos paseando, seguimos visitando. Vamos a seguir regalando porque lo estamos dando, lo estamos regalando. Vamos a buscar a nuestros amigos taxistas. Sigan viendo.